hago este vídeo para mis amigos los que me siguen para las personas que me ven tengo el facebook restringido por tres días por decir las verdades que se merecen pero bueno no es el caso voy a tratar de mandar este vídeo a uno de mis amigos para que me lo publique tengo a mi tía que es como si fuera mi madre está en un centro de aislamiento en santi espíritu de kobe ahora quiero quiero detallar hasta el momento los errores que se han cometido con respecto a esto número uno en la misma guagua en que recogen a todas las personas las que tienen y las que no tienen o las posibles o las no posibles la guagua estuvo cuatro horas de hecho hasta se rompió y tuvieron que mandar otra guagua dando vueltas por santi espíritu completo recogiendo pacientes recogiendo personas en la misma guagua hasta que ya no cabía una sardina en esa lata unos encima de otros bueno pues entonces hasta ese entonces en que ya respiraban unos encima de los otros y el que no lo tenía pues lo tuvo que haber cogido en la dichosa guagua lo no llegaron al centro de aislamiento al centro de aislamiento se ve limpio porque dice que esta mañana me lo enseñara dice que los baños están limpios justo a la hora del desayuno el desayuno dentro de lo que cabe vamos a decir que que no estuvo mal pero qué pasa que no se leen las historias clínicas ella es diabética le dieron una leche azucarada y al momento el azúcar le subió le subió demasiado entonces vamos a ver vamos a ver con los médicos de los centros de aislamiento por favor las personas que están al tanto yo sé que los centros de aislamiento están a full que hay cinco cepas de coronavirus en toda cuba aunque la dictadura no quiera que uno lo diga pero así es por favor léanse las historias clínicas de los pacientes los pacientes diabéticos son un caso aparte un diabético con COVID imagínense ustedes entonces tienen que ver si su leche tiene o no o no tiene azúcar si puede o no pueden darle algo con azúcar y de hecho si no tienen más guagua pues entonces que la misma guagua cuando se cuando todos los asientos sean ocupados lleve a esas personas y regrese y recoja vuelva a a llenar la guagua con otros de personas y vuelva y regrese porque es inconcebible que una guagua esté recogiendo cuatro horas todo tipo de personas con COVID sin COVID posibles COVID posibles no COVID etcétera 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 dando vueltas cuatro horas personas con fiebre personas sintiéndose mal personas diabéticas personas de todo tipo unos encima de los otros en la misma guagua no estoy de acuerdo con eso voy a seguir este proceso de cerca pero muy de cerca y cada vez que me encuentre con algo en lo que no esté de acuerdo lo voy a publicar el Facebook me tiene bloqueada pero a mí me da tres carajos para el Facebook lo voy a publicar por mis amistades vale entonces eso es todo lo que les quiero decir en el día de hoy que si ven que no publico es porque en este momento no puedo publicar ya ven no me encuentro muy bien estas son cosas que nos pasan a los que estamos desde el exilio que la dictadura disfruta de ellos pero no les voy a dar el gusto de que disfruten de ellos entonces seguimos puestos seguimos plantados y seguimos luchando por lo que tenemos que luchar vale que tengan buen día gracias amigo